Septiembre y octubre serán los meses para poder entregar el sacramento a los niños y jóvenes que estaban preparados para realizarlo desde el mes de mayo, pero por la pandemia sufrieron una afectación, eso sí, bajo las nuevas reglas. Con respecto a la primera comunión, el niño puede venir acompañado de papá y mamá solamente, y de acuerdo a la cantidad, pues entonces se tiene que realizar una o más celebraciones. Y con respecto a la confirmación, solamente puede venir el padrino y los papás, entonces también sería algo similar. En el caso de las confirmas, los obispos realizarán delegación en otros sacerdotes para poder dar abasto y concretar todas las misas. Con respecto a la confirmación, que es un sacramento que lo realiza el obispo, En ese caso también, propiamente aquí en Arquidiócesis de San José, se ha delegado también a los vicarios foráneos y a los vicarios episcopales, y está el obispo auxiliar y el arzobispo para poder realizarlo. Se ha tenido que dar esa dispensa para poder abarcar el número de los confirmandos, de acuerdo al aforo que nos permite el Ministerio de Salud. En la iglesia piden a las familias respetar y hacer el festejo de forma espiritual, sin mezcla de burbujas. Llamamos a toda la población para que sepamos celebrar ese momento de una fiesta espiritual, y de que sea eso el espacio más importante, el realizar la primera comunión y abstenernos de hacer cualquier otro tipo de actividad, aunque deseáramos complementarlo a veces con alguna actividad social. Actualmente en las parroquias se está realizando la matrícula para catequesis del próximo año.